¿Qué es la experiencia de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la experiencia de la Universidad de Madrid? Es un entorno dado por supuesto, no hay unas constricciones que obligan a, no se examina a nadie de ninguna cosa, etc. Y, si se hace bien, permite construir una cosa básica que se ha ido repitiendo en las otras charlas, que es la construcción de un vínculo positivo, que este vínculo es el que nos permite conseguir otros objetivos mucho más ambiciosos. Para hacer eso, los mentores de la Universidad de Madrid, hacemos una selección, se presentan candidatos a través de una encuesta, como decía, hacemos la selección y los mentores resultantes les damos un curso de formación compactado. Son cinco formaciones muy bien seleccionadas y con eso les damos la preparación mínima para poder abordar con éxito el proyecto. Reciben, a cambio, eso se tiene que decir, hay una mínima recompensa, un certificado de la Universidad por el trabajo que han hecho. Por otro lado, reciben también unos créditos que pueden convalidar y que forman parte de su expediente académico y esto no es una recompensa, es una medida de justicia. Les damos lo que decimos dinero de bolsillo, 250 euros, para que a lo largo de todo el curso académico, con las actividades que hacen con los mentorados, no tengan que pagar nada de su bolsillo. ¿Dónde se lleva a cabo? En este momento, la Universidad de Girona y provincia de Girona, que es el radio de acción, se desarrolla en 11 localidades, municipios de tamaño muy variable. Atendemos a 38 centros, 19 escuelas de primaria y 19 institutos de secundaria y en este momento tenemos 130 parejas de mentores y mentorados. Como decía, esta es la onceava edición, empezamos de una forma muy modesta, la prueba piloto empezó con cuatro parejas y crecimos de una forma muy lenta y sostenible. Cuando hacemos un poco de revisión del proyecto, nos damos cuenta que esta condición fue un elemento importante que dio éxito al proyecto. Crecer poco a poco en función de las posibilidades. Hubo un momento en que la Universidad, cuando descubrió que podía ser interesante y daba una marca, etc., que tenía que correr y teníamos que incrementar el número de parejas, de mentores y mentorados. Nosotros preferimos ir despacio. Esto creo que es un elemento importante. Y el otro, que también Rosa decía en su explicación, permitiendo que el proyecto se adapte en cada uno de los municipios donde se lleva a cabo, sin desvirtuar el objetivo general, sin desvirtuar el alma del proyecto, pero cada territorio, cada municipio tiene su particularidad, sus redes, sus actores, etc. Y es muy importante estar al tanto de esta especificidad. En cualquier caso, a lo largo de estos once años, el proyecto Rusiñol lo han conocido otros territorios, más allá de las comarcas de Girona, tanto de Cataluña como de España, y Euskadi también. De manera que hay otras universidades, en algunos casos, o agentes del tercer sector, que han adoptado y adaptado el proyecto Rusiñol. Concretamente, supongo que estáis al tanto, pero aquí en Guipúzcoa, Sorracismo ha entomado este proyecto, es el tercer año que lo están llevando a cabo. La verdad es que trabajan de una forma muy fina y muy mitódica, y con ellos hemos compartido no solamente las experiencias del Rusiñol, sino también investigación. En cualquier caso, como decía Rosa también, esta posibilidad de que el proyecto Rusiñol se haga en otros territorios, nos da la posibilidad de compartir información, compartir experiencias, compartir problemas, y poderlos resolver con mucha más eficacia también. Y compartir conocimiento. Bueno, es que me iba pensando como nuestro objetivo también es el de compartir el conocimiento y el material que íbamos elaborando a partir de estos 11 años, porque, bueno, hay un trabajo hecho y no tiene sentido empezar de cero. Y dicho esto, por mi parte creo que ya está todo. Oscar va a explicar algunos resultados de investigaciones que hemos realizado al respecto. Gracias, Jordi. Básicamente lo que queríamos destacar un poco es que ya desde el inicio del proyecto, hace 11 años, nos planteábamos la necesidad y la potencia que tenía la mentoría en el campo social. Uno de los resultados de una investigación que se hizo hace poco en Estados Unidos destacaba que el hecho de tener un mentor o una mentora de forma natural potenciaba de forma muy importante que los adolescentes de entornos desaventajados pudieran tener más elevadas expectativas y llegar a la universidad. De hecho, había una distancia, una brecha de mentoría entre aquellos adolescentes de entornos aventajados que el 85% suele tener un mentor o mentora de forma natural, a diferencia de adolescentes de entornos desaventajados que tenían menos posibilidad de tener esas personas que no son familiares pero son referentes muy positivos en su entorno. Y eso tenía una influencia muy importante en las probabilidades de esos adolescentes de poder llegar a la universidad en el futuro. Aquí vemos cómo aquellos adolescentes que han tenido un mentor y que vienen de entornos que no tienen sus padres o sus madres universitarios, de un entorno universitario, tienen unas altas probabilidades de poder llegar a la universidad. Partiendo de esta premisa, nosotros pensamos que crear entornos de mentoría social, crear entornos en que jóvenes de origen desaventejado puedan tener un referente, puede ayudar a que tengan mayores expectativas educativas y que puedan llegar a la universidad. En ese sentido, hemos hecho varias investigaciones, cuatro investigaciones a lo largo de los últimos siete años, ocho, que queríamos ver un poco si eso que pasa en entornos de mentoría natural también puede suceder en entornos de mentoría formal, en el que hay un programa que está trabajando eso de forma importante. Lo que hemos visto en los efectos que tiene el programa en los mentorados, específicamente en los adolescentes, es que en el año 2012 hicimos un cuestionario para observar el antes y el después de haber participado en la mentoría con un grupo de control y lo que veíamos es que los adolescentes que participaban del proyecto Rusiñol desarrollaron un mayor conocimiento no solo de la lengua, del catalán, porque teniendo un amigo, un referente más adulto, tenían más confianza y se sentían con más confianza de hablar en catalán, sino que esa autoestima, esa mayor conexión con su mentor y tener la posibilidad de un entorno seguro y de confianza para lanzarse con el catalán, eso les promovía que en el patio, en otros espacios del colegio y de la comunidad pudieran establecer relaciones con más confianza con otros adolescentes que no eran de su mismo origen étnico. Eso lo veíamos que era un elemento importante de inclusión social y también era un elemento importante de caras a la percepción que tenía el profesorado sobre estos chavales. Veíamos que el profesorado tenía más confianza en ellos, les castigaba menos porque su conducta en clase era diferente y le daba más sentido también al entorno escolar. El hecho de que también en el futuro pudieran trabajar de psicólogos o de médicos como sus mentores, eso les hacía pensar que también hay que esforzarse los estudios y que también hay que tirar adelante en ese sentido. También observamos que no solo los mentorados tienen efectos, porque siempre planteamos el proyecto no como una unidireccionalidad, sino como una bidireccionalidad. También tiene un beneficio mutuo. En el caso de los mentores nos interesaba muchísimo ver cómo en la mentoría ejercida por estudiantes universitarios de clases medias generalmente, etcétera, etcétera, de sectores acomodados, pues se encontraban por primera vez en su vida tener una relación de amistad con una persona que no era de su entorno más próximo. Eso era un elemento muy importante de ver cómo cambiaban sus clichés, sus estereotipos, etcétera, etcétera, no solo de clase social, sino también de diversidad cultural. Y aquí, pues algunas entrevistas que realizábamos con mentores, pues nos destacaban algunas cosas en sus propias voces, como por ejemplo, me consideraba, una mentora decía, me consideraba a mí misma como una persona tolerante con las demás, receptiva con las personas de otras culturas, etcétera, pero ejerciendo de mentora me di cuenta que tenía que cambiar cosas porque inconscientemente actuaba con un sentimiento de superioridad como si yo también tuviera siempre la razón. Una cosa es la teoría, lo que pensábamos que hay que hacer, otra cosa es cuando estás en la trinchera o en la relación personal directa. Y eso, la mentoría potenciaba esa actuación, ese cambio de perspectiva. También un mentor decía, me di cuenta que tenía que reconducir mi manera de ver el mundo, especialmente cómo actúas. Me ayudó mucho. Cuando encuentras un chico de otra cultura, te enriquece porque te invita a cuestionarte cómo ves su cultura y cómo te ves a ti mismo. Y entonces relativizas casi todo. Te enriquece ver el mundo de una manera más compleja. Veíamos que esas percepciones que teníamos Jordi, yo y otra gente del equipo, de que eso es lo que pasaba en los mentores y mentoras, cuando hicimos la investigación vimos que de las propias voces surgía ese cambio, esa mayor visión del mundo y mejora en las competencias interculturales de los mentores. Recientemente hemos realizado un estudio longitudinal porque también nos interesaba ver no solo lo que pasaba en el mismo año que se ejercía la mentoría, sino ver cómo a lo largo de los años aquellos chavales chiquis que habían participado en la mentoría hace cuatro años habían evolucionado en sus vidas. ¿Qué recuerdan de la mentoría en aquel momento? Aquí tenemos algunas parejas, Cosmin, por ejemplo, cuando tenía su mentor, Guillem, unos cuantos años más tarde, Byron, y lo que nos decían básicamente, lo que veíamos así a nivel general en este estudio longitudinal, y eso sucede especialmente en esta etapa educativa de 12 a 16 años, las expectativas educativas de estos chavales a medida que van pasando por el sistema educativo van decreciendo exponencialmente, especialmente cuando están en secundaria y ven que eso de llegar a la universidad o de llegar a estudiar pues parece que no les lleva hacia allí, la sociedad les lleva más bien hacia otras direcciones. Entonces, lo que vimos es que los que habían sido mentorados mantienen, continúan manteniendo más que la mayoría de chavales de su mismo entorno, más esas expectativas educativas más elevadas con el tiempo. La mayoría están aún en ciclos profesionales de grado medio, algunos han pasado a ciclos de grado superior, y lo que coincide mucho en ellos es la persistencia, persistir en el tiempo y poder llegar a la universidad a través de la vía profesional, del grado superior, porque muchas veces la vida de bachillerato no tiene tendencia, no les llevan hacia ahí, a muchos de ellos y de ellas, y la persistencia de ser psicólogo, de ser médico, de ser trabajador social, como en algunos casos en el futuro. Hay un caso muy ejemplar que utilizamos mucho y que nos gusta mucho, que es el chico que quería ser ingeniero, no sabría cómo llegar, tuvo su mentor que era estudiante de magisterio, y entonces le preguntaba qué es lo que quería hacer, y él dijo que lo que quería hacer era ser ingeniero, y que quería trabajar de la ingeniería, pero no sabía exactamente lo que era. Entonces, un día en un encuentro con su mentor le presentó a una amiga que era psicóloga, entonces le explicó lo que era la psicología, y él cambió de opinión, dijo, bueno, pues voy a estudiar psicología, que me parece que esto de ayudar a las personas me parece muy interesante, por lo que he vivido yo y por lo que se puede hacer. Entonces, Carlos, que es este chico, continuó por el bachillerato, en primer bachillerato abandonó, pero él persistió, él quería ser psicólogo y quería ser psicólogo, y se fue a un grado medio, y actualmente está estudiando el acceso a grado superior por una vía, una posible vía académica de ir a estudiar psicología. Entonces, esa persistencia, ese grano de arena que dejan los mentores, en ese momento es muy importante muchas biografías que hemos visto a lo largo del tiempo en las 43 mentorados que participaron en el proyecto. También lo que vemos, para acabar, es que existe un fomento de las relaciones interculturales más allá del que es el one to one, la relación entre el mentorado y el mentor o la mentora. Lo que vemos también es que hay unas relaciones interculturales familiares que son importantes en muchos casos y que también es relevante destacar. Por ejemplo, Mohamed, que vino de FES el año 2012, justo ese año que llegó, tuvo de mentor a Jordi, que lo veis ahí con él mismo, con Mohamed, aquí está Mohamed cuatro años más tarde, y comentaba lo importante que había sido la relación familiar entre ellos. Decía, Jordi, su mentor fue muy importante y aún lo es en mi vida. Decía Mohamed, le estoy muy agradecido porque mis padres no tenían trabajo y su familia contrató a mi padre para reformar su casa y nos ayudaron mucho. Estas familias están muy unidas y tienen una gran relación. Él también me ayudó mucho a hacer deberes, pero también cuando paseábamos, hablamos y jugábamos. La importancia de estas relaciones es que son familias que no se habían nunca cruzado, cruzados, los caminos nunca se hubieran cruzados si no hubieran tenido esta relación de mentoría. Y aquí un poco, pues esos son los resultados que vamos viendo. Gracias a estas investigaciones también estamos reformulando e intensificando un poco aquellas cosas que podemos mejorar en el proyecto, porque hay cosas a mejorar, evidentemente, pero bueno, estamos satisfechos con los resultados y con el trabajo. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.